¿Ustedes se acuerdan de la serie Lost? ¿La vieron acá, la serie Lost? Bueno, es viejita, pero no importa. Yo no la entendí. Pero lo que no la vieron es una serie sobre las aventuras de un grupo de gente que se cae en una isla desierta. Ojo, yo el concepto de la isla desierta lo entiendo. Tom Hanks, se la revienta el avión, se salió una pelota de bola y se salió con una muela con un patín. Todo bien. Pero Tom Hanks, cuando lo encuentran, tiene la barba de Raúl Castel, se pega por la cintura y hay 20 kilos menos. ¿Ustedes no ven estos hijos de puta? Parecen todo modelo de Levis. O sea, que naufragaron la isla de caras, con Roberto Giordano en Ardalépez. ¿No? Y la isla tiene superpoderes. No tiene poderes, qué sé yo. Hay un paralítico y ¡pum! Camina. Una mina con una enfermedad terminal. ¡Pum! Se cura. Hay minas. Y ¡pum! Están todas buenas. Yo lo veo y ¡pum! Bueno, se me para. ¿Dónde se lo va a hacer? No, pero el verdadero poder de esta isla no es que el muerto reviva ni que el paralítico camine. El verdadero milagro de esta isla es que todas esas minas no se indisponen, no se depilan, no le sale el bigote. O sea, ¿por qué carajo no las llevé ahí a mi novia en vez de abusios? Es una pregunta que todavía me hago. O sea, como toda isla desierta que se digne de llamarse como tal, hay un monstruo. Isla desierta tiene que tener un monstruo. ¿Vos te imaginas ser un monstruo para, qué sé yo, combatir con espadas, tirarle una bala de plata, agua bendita? Pero no. Este monstruo es solo humo. Humo negro. A estos frágulos persigue el caño que escapa en el 60. Y yo, maestro, ¿te gastaste 40 palos por capítulo? ¿Gastaste 20 magos más por una máscara oracutana un extra? Mismo. Yo me imagino la reunión de producción en la que decidieron esto, ¿no? Estaban ahí y dicen, Johnny, ¿cómo quieres que hagamos al monstruo? Eh, para mí tiene que ser un mitad hombre, mitad jabalí, una especie de minotábulo tropical. ¿Tú, Peter? No, uno tiene que poder volar, así tenemos buenas tomas nocturnas. ¿Y vos, Jonathan? Hagamos lo que sea de humo. O sea, ¿qué te pasa, maestro? O sea, ¿cómo lo combatís al humo? O sea, posta, yo prefiero que mi morfe ese monstruo antes con una de las minas me daba con un abanico. Tranquila, Kate, yo te protegeré. Otra gran decisión de la producción que tuvieron estos muchachos fue en el avión, en la isla encuentran un avión de carga que harían antes que ellos. En la vida de producción, che, ¿qué carga le ponemos al avión? ¡ponele merca! ¡Ponele merca! ¡Ponele merca! O sea, ¿qué carajo hacían la piel llena de merca ahí? ¿Qué era un delivery para Kitty Álvarez? ¿No? Es desubicado. Yo me imagino la versión sudaca de los, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en vez de caer en esa isla paradisíaca, caían acá, en la isla Maciel. Ahí sí que el monstruo sería negro, pero en vez de humo negro sería hubo, el negro. Yo no sé si un avión lleno de heroína, pero mínimo una lancha llena de estereos robados y de truchas. ¿No? Porque aparte, esta serie, todos los capítulos, capítulos por capítulos, te agregaba incógnitas nuevas y no te respondía ninguna en las anteriores. Fueron seis temporadas, yo ya la segunda, no entendía una mierda. Pero la seguí viendo porque quería llegar a entenderla, quería llegar a ver el final, quería ver si la descifraba. Fue como una exnovia que yo tuve. Yo ya a los dos meses no la entendía. Pero la esperé por tres años, a ver si lograba descifrarla o que por lo menos me traiga el culo. Muchas gracias, buenas noches.